FM 2000, la radio que siempre está. Llegó el momento de encender los motores. Comenzamos la vuelta previa y largamos con... ¡Derrapando! Toda la información del deporte motor de la región, la provincia, el país y el mundo en un programa hecho por y para apasionados. Conduce el periodista deportivo Carlos Alacia, la coordinación general de Eduardo Buivicio y la asistencia técnica de Matías Odino. En FM 2000, la radio que siempre está. A partir de este momento, esté muy atento y pendiente. No se pierda absolutamente nada de la presente edición de... ¡Derrapando! Hola, 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 ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenido al Derrapando de este día jueves. Frío, nublado, se anuncian heladas. Ha llovido en buena parte del país, en algunos lugares un poco más, en algunos lugares no tanto, pero bueno, hay que apechugar porque se viene un fin de semana con mucha actividad, también con mucho frío, heladas para el fin de semana y después nublado, o sea, el peor de los inviernos, ¿no? Después de tanto calor y tanto sequía que hizo en el verano, bueno, tenemos un invierno con este comienzo del niño total y absolutamente distinto. Y un programa en el día de hoy con información de nivel regional, provincial, nacional e internacional, donde vamos a estar hablando del auto hecho en Villa María, de uno de los tantos fabricado en Villanueva, en definitiva, por Heriberto Pronelo. Este guaira que está en la famosa exposición del Festival de Gudu en Inglaterra, que estuvo en el túnel de viento de un ex Fórmula 1, como es el argentino Sergio Ringland. Bueno, ya le vamos a estar contando de cómo encontraron el auto, al cual le faltaban algunos elementos, y esas cosas del destino cuando se tienen que dar, cómo lograron encontrarlos el mismo día que encontraron el auto, y por una casualidad y porque además hubo una demora. Pero ya les cuento en un rato todo lo de este auto, el primer auto que en efecto suelo del mundo. Miren qué adelantados que estábamos allá por principios de la década del 70 en nuestro país, y después pasaron las cosas que pasaron en aquella década. También tenemos notas con directivos, con participantes de las competencias de este fin de semana. Vamos a hablar algo del turismo de carretera, más pruebas en el circuito de la Barría, la presencia de un tercer CAM, Rizad Total absolutamente confirmado en la competencia de San Juan para el otro fin de semana. Novedades de motos y PIB, presentaciones, cosas de las categorías zonales. Muchísimo para hablar en la presente edición de Derrapando. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba, y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos Servicio Oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353-4960-465. Muy buena prueba del equipo Mackin Park con el Camry en Olavarría. El piloto fue el tubo Esteban Gini, se especulaba en algún momento que iba a ser ursera, pero luego de estar usando el tubo Gini, incluso el auto ya está pintado con los colores y las publicidades de Gini, aunque esto sí cambia fácil. También Jonathan Castellano terminó antes del test porque el motor se puso en cinco cilindres. Bueno, problema con los motores, ¿no? En esta prueba de Lavarría. Este de Castellano, también sabemos que se rompió el motor de Valentina Aguirre y que, como decíamos ayer, se cortó el cigüeñal directamente, prácticamente no pudo girar. El piloto de las parejas, Facundo Arduso, que fue autorizado a hacerla de nuevo la prueba, porque prácticamente no lo pudo hacer y sí será la semana próxima en el Autódromo de La Plata. El Makinpar se fue muy conforme de Lavarría tras la primera prueba en pista del Toyota Camry. Esteban Gini llevó una intensa jornada de prueba a cabo, tanto sobre el flamante vehículo como con el Torino que manejó hasta aquí. El ensayo consistió en hacer muchas pasadas en el kilómetro para medir la aerodinamia que no conocíamos, explicó Horacio Solhan, sobre la parte inicial del día. A lo largo de las 13, empezamos a trabajar en toda la pista para poner a punto el auto. El comportamiento fue muy parecido al Torino y al tubo no le costó adaptárselo, sintió bien, agregó el titular de la escuadra benadense. La performante de las dos marcas está muy cerquita una de la otra. Quedamos conforme con la prueba, el auto ya está a la altura del Torino, dijo Solhan. Por otra parte, Castellano, que estuvo en Lavarría, primero también hizo el kilómetro y luego usó todo el circuito. Estuvimos trabajando mucho en el kilómetro, luego lo hicimos en todo el circuito con gomas usadas, hizo un buen tiempo de 1.18.8. Cuando íbamos a poner las nuevas, el motor se puso en 5 y decidimos terminar allí el ensayo. Destacó el piloto de la Overía. La Lamborghini está listo para competir tanto en el WEC como en el campeonato de Innsa. La marca italiana presentó el prototipo híbrido de que se venía hablando ya hace algunos meses, con el que correrá en los principales campeonatos de resistencia a partir del año 2024. La Lamborghini Escuadra Corse ha presentado su primer prototipo híbrido de carreras en la Lamborghini SC63. El vehículo debe comenzar unas pruebas en algunas semanas y competirá en la categoría hipercar del WEP y GTP del IMSS. Esto le permitirá a la legendaria marca competir por las victorias sin carreras de la emblemática resistencia como las 24 horas de Le Mans, las 24 de Daytona o las 12 horas de Zebrin. El SC63 es el vehículo de competición más avanzado jamás creado por Lamborghini. La oportunidad de competir en algunas de las carreras de resistencia más importantes del mundo con un prototipo híbrido encaja con nuestra visión del futuro de la movilidad y altas prestaciones como se ha demostrado en el caso de los coches de calle con el lanzamiento del nuevo auto llamado Revuelto. El SC63 es un paso hacia los peldaños más altos y futuros del automovilismo para nuestra escuadra afirmó Estefan Winkerman presidente y CEO de Lamborghini. El auto equipado con un motor V8 biturbo de 3.8 litros completamente nuevo que ha sido desarrollado por los ingenieros de Lamborghini específicamente para este programa de competición de la categoría de los prototipos. Agroarc SRL una empresa con visión de futuro apoyando al deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos Agroarc SRL NP Automotores Multimarca Néstor Pese una trayectoria que avala calidad y responsabilidad en el negocio automotor ahora anexamos motocicletas y bicicletas mountain bike cubriendo la necesidad de cada cliente estamos en pasaje Cárcano 105 Hernando acceso este ruta provincial 6 llamanos al celular 353 5694 203 Néstor Pese Automotores Multimarcas nuevos y usados En la sección repuestos de la vencedora trabajamos con una gran variedad de marcas de calidad Manfilter SKF Fleetware Lance Acco Parts Spicer Timken Per Track Gates Orland Rover Conseguí todos los repuestos que necesitas para esta campaña 2023 La vencedora Sección repuestos de la vencedora acompañando al productor Vamos al plano internacional sabemos que este fin de semana Agustín Carapino estará corriendo en Estados Unidos una nueva fecha de la categoría IndyCar y esto nos comentaba el especialista en el tema el amigo Rubén Raca Hola Hola amigos de Rapando muy buenas tardes para ustedes se viene una nueva presentación de IndyCar en este caso en el circuito urbano de Toronto en Canadá denominada Exhibition Place de un circuito de 2875 metros con 11 curvas y dos sectores veloces que permiten los sobrepasos en este caso es la décima fecha de un campeonato que consta de 17 fechas la actividad como siempre se inicia el viernes 14 con la práctica 1 a partir de las 16 horas continúa el sábado 15 con la práctica 2 desde las 11.35 y prueba de clasificación a partir de las 15.50 el domingo 16 la carrera a las 14.45 el último ganador fue Scott Dixon en 2022 y la pole position para Colton Herta el Junco Hollinger sigue en su proceso de consolidación renovando parte de su staff técnico con la salida de dos ingenieros y la incorporación de dos nuevos profesionales en las últimas competencias hubo una gran evolución del desempeño en boxes en cuanto a lo que hace a la carga de combustible cambio de cubiertas el regreso del principal técnico del equipo quien por razones de salud faltaba desde el principio de año renueva las esperanzas de los dos grupos del equipo esperando que el dominio que está ejerciendo el equipo de Chip Ganassi principalmente con el español Alex Paló no nos vuelva aburrido el espectáculo cosa que por suerte habitualmente no pasa en indicar y esperando ver a Agustín siendo protagonista me despido de la audiencia de Derrapando hasta un nuevo informe con los resultados y la actividad que se desarrolle en el circuito de Toronto en Canadá muy buenas tardes para todos un abrazo grande el catalán John Mir volverá a subirse a una moto y estará corriendo al 100% en Silverton el piloto del Repsol Honda volvió a subirse a una moto este martes como parte de su rehabilitación tras la lesión en la mano derecha que sufrió durante el Gran Premio de Italia hace ahora un mes el piloto reaparecerá en la competencia de Inglaterra justo un mes después de la lesión que sufrió durante la práctica 2 del Gran Premio de Italia Mir se subió este martes a una Honda CBR600 en el circuito de Lujamayor en Mallorca donde volvió a pilotar como parte de la recuperación de la lesión que sufrió en la mano derecha según ha podido saber la prueba se ha denominado como muy satisfactoria y se espera la reparición 100% en la próxima parada del calendario del Gran Premio de Gran Bretaña que se celebra el primer fin de semana de agosto luego del descanso veraniego para la categoría y esto será en el circuito de Silverton los primeros pasos del campeón del mundo de MotoGP 2020 con su nuevo equipo no están siendo nada fácil Esmil sufrió una caída en la primera carrera sprint del año en Portugal y desde entonces el piloto no ha dejado de encadenar caídas y bajas de hecho el deondo solo cruzado la meta en 3 de las 16 carreras disputadas este año acumulando 6 caídas de las 12 que lleva en toda la temporada y un total de 7 ausencias por lesión la primera lesión llegó en la carrera corta de Termas de Riondo donde se fue al suelo en la primera vuelta recibiendo un fuerte golpe en la cabeza que le impidió tomar parte de la carrera del domingo pero la lesión más grave para el ex piloto de Suzuki llegó el viernes en el gran premio de Italia celebrado su mes en Mugello durante la práctica 2 de la tarde Mirce fue al suelo protagonizando un buen golpe arrastró por el piso y eso lo complicó hasta ahora en la mano derecha en Hernando estación Acción Lozano y compañía carga calidad y energía en la Acción carga Quantum Diesel X10 el mejor combustible el más poderoso rinde más kilómetros por litro y a la segunda carga tenés el motor limpio Acción Hernando de Lozano y compañía Si cada vez hay más pilotos de Córdoba y San Luis participando en las categorías de Peñarol de Bulnes el 16 de julio estarán en el Gustavo Longo equipos de la provincia de Buenos Aires y Vera Pampa interesados en ser parte de las mismas el 16 de julio la clase A el turismo pista clase 1 el TC 4000 y la fantástica Fórmula Bulnense vuelven a Serrano el gran show automovilístico cordobés disputa su cuarta fecha del 2023 el 16 de julio vamos todos a Serrano se viene este fin de semana como lo venimos anunciando desde hace ya una semana y media una nueva fecha de la Fórmula Bulnense en el circuito de Serrano dialogábamos en la tarde y noche de ayer con uno de los directivos de la categoría con Valentín Galo que esto nos comentaba Valentín Galo del Club Peñarol de Bulnes directivo de la Fórmula Bulnense como te va buenas tardes bienvenido una vez más a Derrapando buenas tardes Carlos como va buenas tardes a vos y a toda la audiencia muchas gracias por contactarte con nosotros si bien estamos haciendo esta nota algunas horas antes de que salga en el programa del jueves por la noche pero bueno no es mucha la lluvia caída aparentemente en Serrano digo porque bueno hacía tres días que llovía pero yo no sé si hablaste en las últimas horas con Juan Martín Longo pero las fotos que él publicó es que en la pista el circuito estaría impecable para el fin de semana y ya el clima comienza a despejarse que era el problema que a priori habría para la carrera ¿no? estaría todo bien si mira Carlos gracias a Dios está lloviendo porque bueno vamos a decir gracias a Dios gran parte de nuestra zona vive o se mueve a través del campo entonces nos ayuda bastante pero en este caso nos haría falta tener la certeza de que el domingo no se va a largar durante esas 6-7 horas de competencia a llover es un circuito de Serrano que absorbe mucho y la información y la foto que nos han ido pasando la familia Longo son que está respondiendo impecable el circuito así que hasta ahora venimos todos viendo en popa como quien dice ¿tienen conocimiento de que se sume algún auto más para esta competencia? digo esto teniendo en cuenta que vos hablabas del campo justamente y bienvenida sea la lluvia arrancó el niño según los meteorólogos después de de este año de tanta sequía y del año anterior que hizo perder buena parte de la cosecha como vos bien decís la región vive del campo y digo faltaron varios pilotos que estaban en plena cosecha si bien todavía faltan trillar varios maíces pero bueno ¿se suman algunos más? ¿tenés idea que ya hayan terminado con todo ese trabajo en el campo? o simplemente que se sumen porque están volviendo a la práctica del automovilismo Carlos mira si bien no tenemos siempre ya creo que hay si mal no recuerdo que me diré hace un rato 45 preinscritos que hoy día miércoles es un número bastante considerable el ingón nosotros tenemos registrado que en lo que va del año y la gente que participa que nos consulta un grupo de aproximadamente 80 90 autos que se han ido turnando uno no puede ir una carrera o otro y siempre hacen un piso entre 55 58 y 60 autos por carrera en particular de esos 85 90 que te comento no vería alguno nuevo si hay consultas de gente al haber visitado la zona de Rufino gente nueva gente que pertenece a unas ex categorías rufinense y demás que quieren ir a conocer nuestras competencias como nos manejamos y demás así que probablemente tengamos uno o dos autos en las categorías que son más generales a nivel país como son las que tenemos nosotros así que en concreto no tenemos nadie nuevo nuevo que no conozca nuestras categorías pero bueno siempre estamos abiertos no hay por qué por qué no recibir a alguien nuevo hablábamos en el programa anterior con Gustavo Núñez con el técnico sobre este tema los autos de Rufino y los del norte de La Pampa y algunos autos del oeste de Buenos Aires que se quisieran sumar a la clase A pero con motor Renault y bueno dice más vale que agarra una categoría aparte pero sin duda que se van a ir sumando autos en base al trabajo y a todo lo que ustedes están haciendo de todas maneras mantienen un parque realmente importante todos esos que vos decías además este número de 60 era soñado cuando agarraron la categoría realmente con muy pocos autos y te pregunto porque bueno la próxima uno se supone medianamente dentro de un mes y ahí sí se va a haber terminado la cosecha y va a ser otra cosa y van a estar con más tiempo te pregunto la próxima en Bulnes vuelve el Pedro de Vale no está nada confirmado se volvería serrano está Rufino como así lo fueron a ver agosto vendría bárbaro para Bulnes que es justamente la fiesta del pueblo la fecha de la virgen patrona el 15 de agosto han hablado han visto algo sobre eso si bueno es bueno que lo menciones es una espina que tenemos después de la última imagen que vimos que dio el club por diferentes cosas que no vienen al momento ni a la cuestión ahora es una cuota pendiente que tenemos y ya no sé si nos seguís en las redes o la gente nos puede seguir en arroba club atlético peñarol club peñarol Bulnes por Instagram tenemos una página y ahí estuvimos publicando que ya se empezó a trabajar en el circuito para que el domingo 20 de agosto si mal no tengo 20 o 22 podamos tener nuestra carrera nuestra fiesta de agosto y poder recibir a todos y tener un lindo parque acorde a lo que fuimos siempre y bueno poder tener nuestras categorías disfrutando de un lindo día una fiesta en familia y volver a encarar al final del campeonato después ya viendo si llega Rufino hay nuevas pistas también que están consultando acerca de medidas y demás reglamentaciones técnicas que necesitan mira te escuchaba agarré el calendario lo tengo siempre a mano tengo dos uno con las carreras zonales y provinciales y otro con las carreras nacionales e internacionales y es 20 de agosto inclusive fecha que ya tenía la categoría así que no hay problema más allá de que esta lluvia que hoy estamos hablando y bienvenida sea para el campo y para el trigo y para la siembra de la próxima cosecha gruesa más adelante digo en una fecha que ya tenía Peñarol el 20 de agosto así que no no habría problemas y bueno me parece bárbaro que además que la categoría retorne a su lugar madre Valentín te hago por ahí una consulta técnica que no es lo tuyo este tema de las demás categorías lo que te decía recién de Núñez de integrarse pilotos aparte de los de Rufino los que en algún momento vinieron a ver la categoría del norte de La Pampa y del oeste de la provincia de Buenos Aires pero que tienen en los Gordini y en los FIA 600 motores de Renault no de FIA como tiene la categoría Gustavo Núñez decía tendría que hacer otra categoría aparte ¿hablaron algo en el club alguna cosa de esto algún piloto llamó sé que estuvieron en la carrera anterior de Serrano o no hay mucha más información que este ruido que uno ha escuchado? Sí Cabro sí se ha estado hablando siempre recibimos consultas de gente que quiere agruparse a sumarse venir a correr en esa categoría pero bueno yo sería dentro de las posturas que hay en allegados miembros de la comisión mecánicos que están vinculados nosotros y nosotros estamos siempre abiertos a las opiniones y a las ayudas de todo aquel fierrero que quiera de una mano yo soy lo que piensa que hay que respetar los reglamentos y bueno el reglamento dice que en caso de poder tener algún cambio se tiene que ser al principio del año o en su defecto dejarlo abierto hasta las primeras tres competencias ya al no al no haberse modificado ni haberse dado lugar a algún cambio en este momento soy de los que consideran que no debería modificarse más nada ni hacerse más enmiendas ni nada entiendo que se han estado haciendo otra semana algunas enmiendas de seguridad porque la federación así no lo solicita nosotros no yo particularmente y personalmente bueno no soy no soy partícipe porque me parece que es una cuestión de de seriedad y de de darle un poco de bueno como yo decía recién de seriedad al tema y no generar falsas expectativas en un piloto ni tampoco ser injusto con el piloto que viene corriendo todo el año o todas las categorías de una manera pero volviendo a lo que me preguntas no no hay grandes cambios habría que ver en el año que viene en la reunión de principio de año ahí se plantean bueno se había planteado este año el tema de una caja para los 128 o de cambio de motores para algunas categorías y entiendo que se llegó a la mejor resolución porque ese día con con Núñez y con una gran mayoría de pilotos se tomó la decisión de no hacer el cambio de motor puntualmente si mal no recuerdo en la 1.4 si si yo pregunté y no aclaré por supuesto que sería para el año que viene este año los reglamentos están cerrados no podés cambiar nada y menos permitir otro motor en julio algún pequeño detalle como Núñez decía el refuerzo de las parrillas de suspensión de los 128 detalles mínimos pero nada más que eso te pregunto Serrano sería de nuevo el premio coronación o de aquí en adelante habría que ver como va a decir si se incorpora Rufino y algún otro por allí no estaría teniendo más carrera teniendo en cuenta que con esto tienen tres me parece que que se merece una más el Gustavo Longo ¿no? Sí, Carlos bien lo decís al principio del año cuando se habló con Gustavo Longo él ya venía pidiéndonos tiempos atrás tener la final y nosotros consideramos que es un premio que nos dio una mano muy grande porque particularmente pensamos que es más atractivo y más lindo tener diferentes circuitos y si vamos a evaluar la calidad del circuito que presentó y con las instalaciones que tiene consideramos en su momento darle tres competencias asegurándole la primera y la última bueno esta competencia acá fue por un imprevisto pero la la primera competencia y la última se aseguraba a Serrano ahí en el Gustavo Longo me parece muy bien además esto vamos a hacer acordar que hacía muchos años en la Bulenense se hacía eso ¿no? que nacía la primera con todos los los problemas que en algún sentido de la palabra ¿no? por ahí la falta de pilotos porque está comenzando el año porque algunos autos no estaban listos porque la gente estaba en la cosecha o en alguna siembra los riesgos de la primera carrera bueno quien naciera la primera que tenga la última ¿no? eso ya se ha utilizado otras veces y me parece muy bien volvemos Valentín puntualmente esta carrera entrenamientos el sábado por la tarde me decían ya más de 25 pilotos confirmados tal vez vos tengas más ahora me lo decían esta mañana 25 pilotos confirmados ya para las pruebas del día sábado considerando que la carrera va todo el domingo si así es tenemos aproximadamente 25 30 que siempre después ese día sábado de los que ya están preinscritos algunos fallan porque diferentes cuestiones otros se se suman ahí sobre el pucho pero si es un circuito muy lindo un circuito que de acuerdo a las veces que hemos ido los pilotos cuentan que es muy versátil a veces está más vidrioso a veces está un poco con más adherencia otra vez con menos pero es un les gusta ir a probar girarlo bueno a aquel que tiene un poquito más de tiempo y disponibilidad a hacer unos ajustes previos así que bueno nosotros desde el club no no éramos partícipes de un principio y después a pedido de bueno de los pilotos y a la buena predisposición de la familia Longo y también a la a que la pista aguanta bueno vamos y prestamos una una fiscalización mínima habilitamos pista tenemos una ambulancia que se asegura la bueno el giro de los pilotos se dan la última vez fueron tres tandas de tiempos relativamente prolongados cinco seis minutos siete diez minutos va variando ahí de acuerdo a cuántos autos hay de cada categoría y se le cobra un un sumo módico para bueno para afrontar el seguro y la presencia médica a llevarse ropa todos los pronósticos dicen un grado para el domingo a la mañana así que va a estar fresquito y con viento sur ahí viene abrigado Valentín Galo gracias por tu tiempo y bueno nos estamos viendo el sábado allí en el Gustavo Longo te mando un abrazo grande y agradecerte nuevamente por esta nota bueno Carlos no gracias a vos también por difundir esto que es tan lindo que nos apasiona tanto a nuestro club y a toda la zona en Fierrera acá del sur de Córdoba y si lamentablemente va a estar frío pero como dice el dicho Samba con gusto no pica así que cuestión de ponerse una campera más unos guantes y dale nomás nos vemos el fin de semana Carlos un abrazo y nos vemos con toda la audiencia que puede agregarse también va a ser una linda fiesta Valentín Galo uno de los directivos de la Fórmula Bullense que como lo viene diciendo la publicidad que venimos haciendo y publicando desde la semana anterior corre este fin de semana en el Gustavo Longo de Serrano su cuarta fecha del año Servino Diesel taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel bombas inyectoras Common Rail inyector bomba y todos los sistemas electrónicos contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos reparaciones y reprogramaciones somos servicio oficial Bosch y Delfi Servino nombre ligado al diésel por más de 50 años de trayectoria Boulevard Moreno 395 Hernando Córdoba teléfono 0353 4960 465 y llegó el momento de la prueba y de la exposición de los autos como siempre se hace en el mítico festival de Godo donde como ya le anticipábamos en el programa el Guaira de Pronilo estará así presente un auto que realmente le ganó al tiempo y volvió a quedar demostrado el trabajo de este genial ingeniero Heriberto Pronilo el hombre que trabajó toda su vida buena parte de su vida en Villanueva allí pegado a Villamaría solo dividido por un corto puente por donde pasa el río Tercero el auto fue llevado como sabemos a Inglaterra y fue probado en un túnel de viento y realmente demostró el gran trabajo que había hecho Heriberto Pronilo hace 50 años atrás sin túnel de viento sin nada solamente por intuición y las pocas pruebas que podía tener ahora su presencia en el festival de velocidad de Gudu al sur de Londres acaso el más famoso y prestigioso del mundo lo tendrá presente al auto azul el Guaira el famoso prototipo argentino de carrera que cumplieron los años 60 diseñado por Heriberto Pronilo llegó a Inglaterra para mostrarse y lucirse reconocido como uno de los coches para competición más logrados de la historia el auto que en el 69 hicieron debutar en el automovilismo argentino nada menos que Carlos Reutemann y el picho Carlos Pascualini el reconocido por tal Motor Uno dirigido por un periodista especializado reflejó el acontecimiento el auto desarrollado y fabricado por Pronilo con el confundible motor Ford F100 pese al paso del tiempo ha mantenido inalterable su logrado diseño dando muestras y siendo motivo de permanente admiración ahora mismo en Inglaterra se hizo un ensayo en un turno en el aerodinámico de viento de Catesby donde tiene mucho que ver el ingeniero argentino es uno de los dueños Sergio Ringland antes estudiante de la Universidad de Oxford donde Ringland es profesor y la frutilla del postre y la presencia de este Guaira en ese túnel de viento y en el festival de la velocidad el más prestigioso del mundo el estupendo auto también tendrá parte en alguna exhibición pero en la premia el auto fue exhibido en la embajada argentina en Londres como invitado de honor en un evento organizado por el embajador Javier Figueroa donde también estuvo el propietario de semejante joye el coleccionista argentino Ricardo Ceciola después le vamos a contar cómo encontró el auto Ceciola y cómo lo pudo armar además del mencionado argentino del ingeniero argentino Sergio Ringland especialista en aerodinámica y supo trabajar en equipos de Fórmula 1 y el diseñador Esteban Palazzo oriundo de Tucumán quien se desempeña en la actualidad en la fábrica de McLaren esto allí cerca de Silberto en la localidad de Joaquín donde también estuvo el auto además Palazzo acercó desde la fábrica de McLaren un espectacular 720 Spy del color celeste para nosotros como embajada fue un enorme orgullo presentar este auto argentino que estuvo adelantado en su tiempo dijo el embajador el Guaira fue un auto que comenzó a aplicar conceptos aerodinámicos como el efecto suelo mucho antes que se implementara en la Fórmula 1 desde el punto de vista estético es una verdadera maravilla este fue un gran homenaje al gran diseñador Heriberto Pronelo y un reconocimiento Pronelo estuvo en línea vía internet por supuesto no pudo viajar y un reconocimiento al diseño industrial argentino sabemos que será una verdadera sensación en el festival de Google sostuvo el embajador muchos de estos autos de Sport Prototipo cuando la categoría desapareció fueron vendidos y comprados para usar en categorías zonales, provinciales en aquel momento la mayoría de los circuitos de tierra todavía principio de los años 70 cuando este señor que es el actual dueño del auto ahora quiso conseguirlo salió a buscarlo y bueno realmente no podía encontrar hasta que logró saber donde había uno de los autos y estaba en las cercanías de Venado Tuerto habló con Pronelo pero tenemos los planos si falta algo lo hacemos pero será mucho trabajo ojalá el auto esté entero bueno el auto lamentablemente no estaba entero o sea lo habían usado para correr en los zonales del sur de Santa Fe sí increíblemente no es por otro tipo pero bueno realmente comenzaron a trabajar a buscar encontraron el auto y le faltaba toda la parte de la suspensión delantera tenían puesto un eje de Forté lo que se utilizaba en ese momento en las categorías zonales y se sigue usando en muchas categorías zonales se le iban a entregar al auto temprano este señor a las 9 de la mañana en la zona de Maggiolo por allí el señor que se lo vendía se demoró por algo y se lo entregó 11 de la mañana dos horas de demora cargaron todo y dice bueno veremos comprobar lo que podemos hacer con el tema de la suspensión delantera pararon a almorzar en esa clásica parrilla que muchísimos conocemos sobre la ruta en Venado Tuerto y claro llamaba la atención el auto si bien estaba muy deteriorado algunos preguntaban es una categoría nueva que es lo que están haciendo el mismo dueño de la parrillada que es Fierrero les preguntó como estaba el auto y le dijeron mira está todo pero nos faltan las suspensiones delanteras ya suspensiones individuales porta masa disco de frenos y el señor le dijo tengo un amigo que tiene aquí un desarmadero chacarita chatarrería como le digan en su provincia podemos preguntarle si tiene algo lo llamó el señor y le dice mira acá hay varias cosas de autos de carrera si al señor le sirve que la vengan a buscar el señor le llamó a pronelo y le dijo anda a ver a ver qué es lo que hay estoy hablando de hace varios años no era tan fácil como ahora que le sacas una foto y la mandas por whatsapp no era tan así de simple terminaron de almorzar el señor abrió el lugar el comercio fueron a ver y le dicen mira allá al fondo atrás de aquel tractor desarmado hay varios fierros de autos de carrera fíjate fíjate lo que te sirve de ahí llévatelo fueron a ver viendo algunas cosas había muchas cosas de autos de carrera y había un par de suspensiones todo armado que le pareció que podían ser el del Guaira lo llamó a pronelo y pronelo le dijo mira ese auto la última vez lo usó Ternengo en una carrera en Comodoro Rivadavia renegamos todo el fin de semana con los frenos y en un momento tratando de purgar se cortó el espurgue le enroscamos un macho para tratar de sacar el espurgue y se rompió el macho solución la vieja solución argentina y si lo tapamos con poxipol le pusimos un rematch y anulamos esa rueda y el auto corrió frenando en tres ruedas cosa que ahora sería una locura pero Ternengo corrió así fíjate si en uno de los espurgues hay un macho cortado adentro es la suspensión de ese auto se fijaron y oh sorpresa estaba el macho cortado adentro pegado con poxipol así que ante la gran alegría por haber recibido el auto dos horas después que se lo habían prometido encontraron la suspensión la llevaron a Buenos Aires y de ahí en adelante bueno años de trabajo de desarmar todo de pasar todo en limpio de despintar todo y de rearmar tornillo por tornillo para llegar a este Guaira que esta semana estuvo en la embajada argentina en Londres y se exhibe en Gudu y estuvo con la cola larga como se usaba en los circuitos rápidos y la cola corta como se usaba en los circuitos cortos en lo que fue este túnel de viento donde realmente dio valores de maravilla Agroarc SRL una empresa con visión de futuro apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos Agroarc SRL NP Automotores Multimarca Néstor Pese una trayectoria que avala calidad y responsabilidad en el negocio automotor ahora anexamos motocicletas y bicicletas mountain bike cubriendo la necesidad de cada cliente estamos en pasaje Cárcano 105 Hernando acceso este ruta provincial 6 llamanos al celular 353 5694 203 Néstor Pese Automotores Multimarcas nuevos y usados En la sección repuestos de la vencedora trabajamos con una gran variedad de marcas de calidad Manfilter SKF Fleetware Lance Agco Parts Spicer Teamchem Pertrack Gates Orland Rover Conseguí todos los repuestos que necesitas para esta campaña 2023 La vencedora Sección repuestos de la vencedora acompañando al productor Si cada vez hay más pilotos de Córdoba y San Luis participando en las categorías de Peñarol de Bulnes El 16 de julio estarán en el Gustavo Longo equipos de la provincia de Buenos Aires y de La Pampa interesados en ser parte de las mismas El 16 de julio la clase A el turismo pista clase 1 el TC4000 y la fantástica Fórmula Bulnense vuelven a Serrano el gran show automovilístico cordobés disputa su cuarta fecha del 2023 el 16 de julio vamos todos a Serrano De Speer el increíble estadio que expira a la Fórmula 1 en Las Vegas este nuevo increíble estadio esférico visto desde afuera parece absolutamente una pelota de básquet fue construido a un costo de 2.000 millones de dólares a la Fórmula 1 que volverá en noviembre luego de 42 años le caerá al dedillo de Speer es el nuevo increíble esférico estadio construido en Las Vegas con este costo estatoférico no para los estadounidenses si sería para la República Argentina ubicado en Las Vegas Trip uno de los lugares más visitados y recorridos por turistas del mundo en la ciudad del estado de Nevada ha sido destinado a espectáculos musicales entretenimientos eventos el baje de la NBA combates de boxeo king boxing actes marciales y a la Fórmula 1 un dato más cuenta con un millón doscientas luces LED que van a permitir proyecciones del tamaño mayor y la resolución que mejor existe 19.000 por 3.500 píxeles fíjate la referencia puede incluso resultar 100 veces más clara que la brindada por las mejores televisiones actuales a su vez se instalaron 160.000 altavoces con un sistema de sonido avanzado y especial para que el sonido sea captado por todos los espectadores más allá del lugar donde se encuentren ubicados y le viene de perillas al gran premio de las vegas de Fórmula 1 a correrse en las calles de la ciudad después de 42 años entre el 16 y 18 de noviembre la Fórmula 1 estará en la penúltima fecha del campeonato y además por la noche muy cercano al futurista espacio con capacidad por 18.000 18.600 espectadores hoy estoy trabado que pasará por el circuito callejero por enfrente del estadio los 18.600 espectadores sentados el proyecto fue anunciado por Madison Square Garden Company en el año 2018 y la construcción comenzó en el año 2019 sobre la avenida Sanz para el 29 de septiembre próximo se ha previsto una inauguración es una esfera gigante de escuche bien esto 112 metros de altura por 156 metros de ancho que cuenta también con la pantalla LED más grande del mundo donde se proyectan espectaculares imágenes que varían a cada instante realmente impresionante 19.000 por 3.500 píxeles habría que aquí en Argentina le decimos píxeles pero bueno está escrito así con el acento en la i ya parezco le lutí aclarando pero bueno la verdad que una bestia 112 metros de alto 156 metros de ancho la construcción fue tan compleja que Populus el grupo empresarial encargado de la obra tuvo que llevar desde Bélgica la cuarta grúa sobre orugas más grande del mundo para poder armar la parte de arriba la utilizaron además para instalar algunos de los componentes más pesados montar la grúa por otro lado demandó 18 días para que fuera instalada como en 1981 en aquella primera y desafortunada edición en el circuito localizado en la playa de estacionamiento del César Palace cuando nuestro gran Carlos Reutemann arriba de William con la caja que no andaba perdió el campeonato del mundo a manos de Nelson Piquet y como en el 82 cuando ganó Michel Alboreto con un tirrel en tiempo de alto sonido surgido por aquellos motores donde también corrió el car actual indicada en el 84 la Fórmula 1 postmoderna híbrida ha de encontrarse con otras cosas en Las Vegas como por ejemplo con este estadio espectacular por el cual le pasarán por la calle de enfrente a Roger Penke le encantaría ver el WEC corriendo en Indianápolis y Penke tiene esperanzas de albergar una ronda del campeonato mundial de resistencia o sea donde corre Pechito López en el futuro en el autódromo de Indianápolis a pesar de que la categoría tendrá su cita estadounidense en Austin el próximo año este Penke dueño de la categoría Indy del autódromo de Indianápolis de un equipo en la Nazca de un equipo en la Indy que también maneja el equipo oficial Penke para el campeonato mundial de esta categoría y tantísimas cosas más quiere llevar la categoría Indianápolis Roger Penke el veterano dirigente estadounidense ha reconocido su deseo de llevar a cabo una carrera de 6 horas del campeonato mundial de resistencia en Indianápolis Silvito que compró en el año 2019 junto con la IndyCar si recordemos que todos juntos compró la categoría y el mejor autódromo que tiene el fin de semana que compite la INSA Penke quiere llevar también el UEG dicha idea ya fue discutida de cara al año 2024 cuando la categoría buscaba un reemplazo para Zebrin que está bastante abandonado y un mal estado como sede de su cita estadounidense pero no fue posible por razones de programación pero Penke insiste en que la idea sigue presente queremos utilizar la pista para grandes eventos eventos internacionales eso es lo que el UEG nos aportaría dijo el americano nacido en Ohio nos encantaría verlos en Indianápolis sería genial tener a la INSA y al UEG el mismo fin de semana Penke también reveló que Pierre Frilón presidente del promotor del UEG del Autodobie Club del Oeste o sea la gente que hace las 24 horas de Le Mans y el director de la categoría Frederic Leckin viajaron a Indianápolis después de Zebrin disputada este año en marzo para ver todo vieron lo que teníamos y tuvimos unas buenas conversaciones imagínese usted lo que debe ser una charla entre el organizador del UEG y las 24 horas de Le Mans y Roger Penke altísimo vuelo estamos camino de llegar a un acuerdo pero como INSA ya estaba comprometida con sus fechas con la televisión no pudo ser explicó la nueva ronda de INSA de Indianápolis para este año 2023 conocido como el Battle of the Brake está prevista para el próximo 17 de septiembre pero según las palabras de Penke la cita está prevista que se convierta en un enduro propiamente dicho a partir de su segundo año y tendrá lugar el mismo fin de semana del año 2024 más o menos como el UEG regrese a Austin el primero de septiembre este evento cae dos semanas antes de la tradicional cita en Fuji en Japón el 15 de septiembre lo que significa que es probable que coincida directamente con la ronda de INSA en Indianápolis por parte del UEG el equipo no quiso hablar mucho sobre la posibilidad de Indianápolis que se usa para el calendario 2025 aunque se entiende que el contrato actual con Austin es solamente por un año tenemos que concentrarnos en el 2024 y crear un gran evento y luego ya veremos en el futuro dijo el director de la categoría el UEG busca una nueva sede para los importantes cita estadounidenses tras el fin de un acuerdo de 5 años para competir en el marco de las 12 horas de Sebring con Inns a la carrera inaugural de las 1000 millas de Sebring fue en el 2019 antes de que la pandemia del COVID obligara a su cancelación en el 2020 y 2021 Austin acogió la renta estadounidense del 2003 al 2017 y de nuevo en el 19-20 cuando sustituyó a última hora la carrera cancelada en Interlagos y apenas que se le puso en la cabeza llevar el UEG a Indianápolis no tenga usted ninguna duda que a pesar de que tiene más de 80 años y sigue vigente como el primer día la va a llevar en Hernando estación Acción Lozano y compañía carga calidad y energía en la Acción carga Quantum Diesel X10 el mejor combustible el más poderoso rinde más kilómetros por litro y a la segunda carga tenés el motor limpio Acción Hernando de Lozano y compañía Servino Diesel taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diesel bombas inyectoras common rail inyector bomba y todos los sistemas electrónicos contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos reparaciones y reprogramaciones somos servicio oficial Bosch y Delfi Servino nombre ligado al diesel por más de 50 años de trayectoria Boulevard Moreno 395 Hernando Córdoba teléfono 0353 4960 465 Estamos tratando de estar en contacto con Oscar Boglione para hablar un poco con él de esta próxima cita ya tan cercana de la próxima fecha de las categorías de Capicor pero bueno en un momento no sé si se quedó sin señal o qué es lo que pasó y se nos cortó la nota así que vamos a tratar de tenerla para el día de mañana hablando de los pilotos locales y de todo lo que se viene para la próxima fecha de las categorías manejadas por el bueno de Oscar Y la gran pregunta de la CTC y de los equipos del turismo de carretera es qué pasará con el gran premio coronación del TC la inminente la inminente visita de la categoría San Juan en las próximas fechas aclararía el panorama para la fecha prevista allí en diciembre la derrota del oficialismo en las elecciones de gobernador y vice o sea perdió el oficialismo digamos para hacerla simple perdió el peronismo y ganó cambiemos y esto podría ser que cambie la sede de la última fecha del año ya lo dijo el gobernador y también el jefe de deportes que no harían esa carrera ni tampoco los seis días de enduro ni la fecha del mundial de superbike si ello sucede se recuperará un autódromo que no tiene desde hace mucho tiempo ¿dónde iría la última competencia? son varias las posibilidades y varios lugares donde se habla pero bueno el tema es que la reciente derrota del oficialismo en las elecciones a gobernador de San Juan derivó en que eventos deportivos previstos para el segundo semestre de este año fueran suspendidos inmediatamente apareció la incógnita sobre qué pasará con la coronación del turismo de carretera estipulado para el fin de semana del 3 de diciembre hasta aquí no hay respuesta aunque la inminente visita del DC a San Juan en las próximas semanas podría ser la clave para tener una definición o al menos algo concreto tiempo hay todavía para definir el tema dijo Masacane desde la CTC siguen de cerca esta situación y ya se estaría pensando en un plan B donde en Punta picaría un escenario que hace un buen tiempo no tiene turismo de carreteras se trata si usted ya se lo imagina Dal Roberto Mouras de La Plata autódromo que recibió por última vez a la categoría en febrero del 2021 competencia ganada en aquel momento por Agustín Canapino en lo que respecta premios de coronación Dillo Senere no alberga uno desde diciembre del 2017 prueba donde venció Cristian Ledesmi donde Agustín Canapino festejó su segundo título de turismo de carretera las elecciones cambiaron todo pero no debería ser así debería seguir con la política del deporte adoptada pero no debe ser fácil ni de uno ni de otro lado y hubo que llegar a un término medio manifestó Jorge Chica titular de la Secretaría de Deportes que en octubre hará su balance y cierre de gestión es decir dos meses antes de entregar el mando o sea que hacen esta carrera la del Sonda y cierran todo o sea a nivel de deporte cierran la provincia dos meses antes de entregarle el gobierno al nuevo gobernador y al nuevo secretario de Deportes seguimos con vergüenza tras vergüenza en este país FMR y decir recuerdos dichos del automovilismo deportivo acontecidos un día como hoy año 1969 el Sport Prototipo se presentaba en el autódromo Oscar Cavalén con victoria para Carlos Marín Covit con Chevrolet a un promedio de 173 kilómetros 0,16 metros en la obra también un día como hoy pero en el 97 fallecía Ernesto Mario Soto el cabezón para el mundo del rally un piloto veloz prolijo eficaz y que siempre dejaba los autos limpios ordenados parecía que iba despacio parecía que siempre conocía el tramo y después veía los relojes y realmente explotaba era un piloto muy pero muy veloz 13 de julio del 75 se acorre la vuelta de Tandil para el turismo de carretera en el circuito de la barría y ganaba Jorge Recalde debut y triunfo para Recalde con un Falcon del Polaco Orsec un foro oficial a un promedio de 194 kilómetros 377 metros en la hora demostrando la ductilidad de Recalde había corrido en Fórmula 1 nacional mecánica argentina y ganó debutaba en el turismo de carretera en un circuito rutero donde nunca había corrido de hecho terrible promedio 194 377 y nada menos y nada más que en Tandil con tantas curvas subidas bajadas y la famosa bajada de Belén y ganó y ni hablar de la campaña de Recalde en el rally un día como hoy debutaba Recalde en el 75 en turismo de carretera y también ganaba Derrapando se termina este derrapando del día jueves para mañana así vamos a tener entonces las notas con los protagonistas de Capicor que corre este fin de semana una nueva fecha la sexta de su calendario la adelantamos por ahora mañana vamos a estar ampliando que Nani Roma piloto ganador del Dakar en su momento tanto en motos como en autos acaba de firmar con el equipo Ford y con M Sport de la familia Wilson para estar corriendo el Dakar el año próximo y ya estar haciendo algunas competencias este año como preparación Nani Roma y Alex Aros será su navegante ya lo viene haciendo en las últimas competencias se va a ver dos camionetas Ford pero mañana ampliamos la información la otra será peloteada por el inglés Gary Wallray piloto que acaba de ganar los mil kilómetros de Botsuana de ese race es el más joven de la directiva familiar y entonces él estará al mando de la segunda Ford Ranger con la que Ford vuelve al Dakar y a las categorías de Rally Raid señores nos vemos mañana a 19.30 horas en una nueva emisión de este programa que se va por nombre de Derrapando finalizamos la presente edición de la información del mundo del deporte motor gracias por acompañarnos será hasta el próximo programa FM 2000 la radio que siempre está